Hola a todos. Ya lo siento, el título es un poco complicado. Le ha tocado leerlo. Bueno, muchas gracias a T-Sistemas, a todos por vuestra participación, también a los que estáis desde el otro lado de vuestras pantallas. Mi nombre es Gonzalo Arrocamador y soy un ingeniero de venta en SISDIC. Y a ver si recupero el mando, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y efectivamente, bueno, aquí he reducido un poco el título. De lo que os quiero hablar, básicamente es de un problema que nos afecta, yo creo que a todos, que es como priorizar las prioridades que son más importantes en los entornos que nos importan, que son los entornos productivos, y cómo podemos hacer eso utilizando lo que viene siendo inteligencia o threat intelligence en el tiempo de ejecución, o lo que sería el runtime. Es un poco de dónde venimos SISDIC. Para empezar, os propongo hacer un pequeño experimento. Y podéis levantar la mano todos aquellos que estéis familiarizados con esta interfaz, que os suene, que os diga algo. Bueno, pero bastantes manos. ¿Alguien se atreve a decirme qué es? Y se llevaría una camiseta de nuestra mascota Kraken. ¿Quién? Wideshack. Efectivamente. Y bueno, Wideshack lo conoce mucha gente, es una herramienta gratuita, open source, que sirve para inspeccionar paquetes de red en muy bajo nivel, y que todos los que venimos un poco del mundo de la seguridad o del mundo de la red, lo hemos utilizado. Lo hemos utilizado porque el mundo de la seguridad venimos de aquí, venimos de la red. Y os lo introduzco también porque esta persona que aparece aquí, que se llama Loris Degriani, es uno de los creadores de Wideshack. Y también es el fundador de SISDIC. Y él también vio esa transformación de la seguridad, pasar de una seguridad en que se focalizaba en ese trash de tu red, y esa inspección avanzada de paquetes de red, que pasó primero por un firewall, después por un IPS, y después incluso por herramientas de sandboxing, de machine learning, a verse totalmente inutilizado por este nuevo mundo, este nuevo mundo del que estamos hablando en este día de hoy, el mundo de contenedores, el mundo de la cloud, el mundo de procesos nativos. Y él se preguntó a sí mismo, ¿cómo puedo volver a recrear esa magia, esa magia de los paquetes de la inspección avanzada de paquetes de red en este nuevo mundo en el que la red ha cambiado, en el que las aplicaciones pueden comunicarse dentro de un mismo host, en el que la red la determinan los diferentes proveedores de nube pública o privada que estemos utilizando? Y en base a eso, pues se creó otras compañías siguiendo también ese modelo OpenSource. Primero creo SISDIC OpenSource, que era un poco la misma idea de entrar a muy bajo nivel y hacer análisis forensics de esos hosts, y poder también ir a la información de mis contenedores. Y después creo Falco, que es también un poco esa evolución en el mundo de la seguridad para entornos de contenedores, y que a día de hoy es un estándar en la seguridad runtime en contenedores y cada vez más también en la nube. Estamos extendiendo Falco a todos los proveedores de nube, Amazon, Azure, Google, pero también incluso a otros proveedores SaaS, como puede ser un Octa, por ejemplo. Y bueno, la comunidad nos respalda. Tenemos más de 40 millones de descargas, 5.000 estrellas GitHub y sobre todo el crecimiento de la empresa. Yo llevo un mes en la empresa, Bicomercial también, pero hemos visto que hemos doblado nuestro efectivo en un año y pretendemos seguir doblando para el año que viene. Estamos basados en San Francisco, pero también tenemos un importante hub tecnológico en Europa, que incluye también España. Tenemos una sede en Zaragoza con más de 50 equipos de ingeniería, de product management y demás. ¿Y cómo hacemos esta magia? Así un poco contado de manera rápida, lo hacemos inspeccionando a muy bajo nivel. Vamos realmente a ver todas esas llamadas a nuestro kernel, que al final un kernel está compartido por un host, y por tanto vamos a ser capaces de ver cualquier tipo de actividad que pueda existir en mis distintos containers. Somos totalmente agnósticos al runtime que pueda estar corriendo, a la plataforma de orquestación que se haya elegido para los contenedores, y vamos a ver cualquier tipo de métricas. Vamos a ver también las métricas de red, podemos hacer las capturas de red como hacíamos en WhatsApp, pero vamos a poder ver mucho más llamadas a sistema, modificación de ficheros, binarios que se estén ejecutando y demás. Y sobre todo esto vamos a recuperarlo a nuestro agente, que además después va a comunicar con nuestro backend, que al final es una plataforma SaaS. Y esto es lo que hacemos, digamos, para proteger en runtime a entornos modernos, de contenedores y no contenedores también. Pero vamos más allá de eso, ¿no? Y voy a enseñar otra vez este 8-tumb-out, que hemos visto ya 14 veces. Y la idea también es que efectivamente estamos en la parte de run, pero sabemos que hay que proteger todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Pero lo hacemos siempre focalizándonos en entornos de nube, en entornos de contenedores, de Kubernetes, OpenShift, pero siempre pensando en que detrás está un desarrollador que va a tener que corregir esos problemas. Y vamos a tener que focalizarnos en eso, en la gestión de paquetes, en mejorar nuestras plantillas de infraestructura como código y demás. Y utilizar esa información de lo que está corriendo de verdad, que es lo que importa, para priorizar lo que importa. Y en todo este ciclo de vida no vamos a focalizarnos mucho hoy en otras, por ejemplo, en la parte de monetización, que también somos capaces de hacer, o en la parte de detección de amenazas en nube. Nos vamos a focalizar un poco en la parte de gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Y en un caso de uso concreto, que es precisamente cómo priorizar. Esto no sé si os sonará tanto. Haría el ejercicio de levantar las manos, pero me temo que igual no habría muchas manos levantadas. Esto es una plataforma que se llama MQB, que crea Volkswagen, que viene a decir algo así como matriz transversal modular. Y en las distintas sesiones ya hemos utilizado la analogía de las cadenas de producción de coches, como una cadena también de producción de software. Pues esto es otra analogía más, un poco diferente, en la que Volkswagen trabajó en crear una plataforma modular que pudiesen utilizar en distintos vehículos. Y como podéis ver, hay vehículos muy diferentes. Tenemos vehículos desde utilitarios a vehículos SUVs. Y claro, aquí la idea es que queremos soportar todos estos vehículos, pero no vamos a utilizar todos los componentes en cada uno de los vehículos. Va a haber muchas piezas que van a ser importantes para quizás un subgrupo de vehículos, otras para otro. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con toda esta historia? Es a compararlo un poco con el modelo de contenedores. No sé si conocéis al PINE Linux. Imagino que sí, ¿no? Al final es una imagen que se utiliza porque está optimizada para entornos y contenedores. Muchas veces cuando hablamos de optimizada lo atribuimos a ligera. Pero no solamente es eso, también está construida con ese mismo concepto de modularidad y de flexibilidad como sucedía con esa otra plataforma que os enseñaba antes. Porque esta imagen al final se puede utilizar para numerosos casos de uso. Puede ser un servidor web, podría ser aplicaciones de distinto tipo. Pero al final del día, lo que está diciendo es que esta imagen, sobre todo queremos que sea fácil, que sea reutilizable para distintos casos de uso de nuestros desarrolladores. Y al final contendrá librerías, por ejemplo, de C, podría contener también para hacer autenticación, que puede ser necesario o no, depende del caso de uso, librerías de comprensión y demás. Si vamos al mundo de aplicaciones, y el hijo también una de las más conocidas, Nginx, que me imagino que conoceréis la mayoría, es a día de hoy uno de los servidores web más utilizados, pero no se utiliza solo como servidor web. De hecho, es un reverse proxy muy potente, se puede utilizar como ingress controller, como API gateway, y al final esa aplicación también va a contener muchos componentes que permitan precisamente variar de un caso de uso a otro. Y al final lo que vemos es que todos estos componentes que no son usados, muchas veces también van a contener vulnerabilidades. Además, nuestros equipos de desarrolladores no se van a encargar de mantenerlos, de actualizarlos, por lo que son incluso más propensos a tener vulnerabilidades que los paquetes y binarios que sí que están corriendo el día a día. Pero también la realidad que vemos es que al final tampoco hay una manera sencilla de explotar estas vulnerabilidades porque muchas veces no son usadas o no son ni siquiera accesibles por la aplicación. Así que lo que hacen es generar muchísimo ruido. Eso es un poco lo que vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Y os presento de manera un poco rápida Sysdig Secure. Como veis, solo me estoy focalizando, espero que veáis bien. A ver el láser si funciona, perfecto. En la parte de vulnerabilidades, de aquí tengo esa imagen en GenX, en GenX que estoy utilizando para uno de esos casos de uso. En este caso, por ejemplo, como un sidecar para un service mesh, ni siquiera es un para un servidor web. Y ya veo que tengo 436 vulnerabilidades solo en esta imagen. Que al final ni siquiera es una de las piezas tan poco fundamentales de tu aplicación, solo es uno de esos que se encarga de esa conectividad. Al final una aplicación va a contener muchísimas más imágenes que están corriendo y si multiplicamos esas 400 vulnerabilidades por X imágenes que estén corriendo, pues nos vamos a encontrar con el problema que es uno de los más difíciles de gestionar. Demasiadas alertas, fatigadas alertas. Y al final lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos y no tratar ese problema. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para intentar ayudaros a solventar ese problema va a ser, por un lado, por supuesto que vamos a escanear esas imágenes en las distintas etapas. Al final también tenemos un plugin, por ejemplo, para integrarnos con Yankees, porque sabemos que es una de las plataformas más utilizadas o también con otros vendors. Vamos a poder a cualquier etapa hacer un escaneo de esas vulnerabilidades que existen en un paquete, en las fases de build, de construcción de imágenes. Pero también estamos presentes en el runtime, como os he enseñado antes, para diferentes cosas, no solo para la gestión de vulnerabilidades. Vamos a detectar amenazas, vamos a ser capaces de recuperar todo tipo de métricas, métricas de red, pero también vamos a hacer el escaneo de imágenes en tiempo real, en tiempo de ejecución. Y vamos a entender que muchos de esos paquetes que existían en la imagen, después no los hemos visto nunca en tiempo de ejecución. No son accesibles siquiera, ni siquiera están cargados en memoria muchas veces. Por lo que vamos a ser capaces de entender que de esos paquetes, solo hay quizás uno que sí que esté cargado en ejecución y que tenga una unidad que suponga un riesgo real para mi empresa. Y voy a intentar ilustraros eso con el mismo ejemplo de antes, esta imagen en GenX de SISD, en la que teníamos 430 vulnerabilidades. Ya vemos que aquí aparece una primera visibilidad de lo que es el Risk Spotlight, que es el nombre que damos a esta priorización de vulnerabilidades basándonos en lo que está corriendo. Vemos que esta imagen está corriendo. En la parte de vulnerabilidades tendríamos la capacidad de ver imágenes que están en Pipeline, imágenes que están en Runtime, imágenes que están en Registry. Pero en este caso esta imagen está corriendo en nuestro entorno productivo. Y vemos que tiene tres paquetes únicamente que son interesantes desde un punto de vista de esta funcionalidad. ¿Por qué? Porque los paquetes tienen vulnerabilidades de distintos tipos, críticas, high, medium, etc. y porque sí que están corriendo. Pero veamos un poco más en detalle todo esto. Primero empecemos por las vulnerabilidades. Aquí tengo mis 436 vulnerabilidades que si quiero ponerme a ello, me puedo poner a investigar por severidad, empezar a clicar en ellas, entender cuál tengo que priorizar. Pero puedo ya también utilizar un primer filtro que sería activar ese Risk Spotlight y activar un filtro, por ejemplo, que nos diga de esas vulnerabilidades es muéstrame solo aquellas que tengan un exploit conocido, que supongan un riesgo real. Con eso no quiero decir que vulnerabilidades que existan que no tengan un exploit no sean un peligro. Por supuesto que pueden existir exploits cedero days que no hayan sido documentados en ninguna parte. Pero tener una vulnerabilidad bien recogida, bien documentada, con un exploit que además está, en el que se puede encontrar en Internet cómo explotarlo, pues es algo que es mucho más urgente de tratar. Y en este caso, de esas 430 vulnerabilidades, pues me encuentro ya solo con dos. Es más, si veo un poco aquí, ya veo que estas dos vulnerabilidades están todas sobre el mismo paquete. Así que veamos un poco cuál sería la experiencia del desarrollador. Pero bueno, antes de eso, os voy a enseñar un poco el nivel de detalle, en el que vemos también aquí las diferentes puntuaciones por diferentes bases de datos que existen de vulnerabilidades. Podríamos entrar un poco más en detalle y ver cuál es el vector de ataque, qué tipo de confianza tengo en esa vulnerabilidad, qué tipo de interacción usuario es necesaria y demás. También podría acceder al propio exploit. Y vamos a tener diferentes bases de datos. En este caso, hemos encontrado un exploit ya documentado en la base de datos exploit database, que nos permitiría clicar y acceder literalmente al exploit de esta vulnerabilidad y incluso descargarlo, si queremos probarlo para ver que es real. Pero al final, lo que a los desarrolladores les interesa, por supuesto que les interesa tener una aplicación segura, pero si les dices oye, tenemos cinco unidades que tratar, lo que te van a preguntar es vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo trato eso? Y lo que nos vamos a focalizar también es en esa experiencia de desarrollador y en el contenido. Por lo que vamos a escanear todo el contenido de esta imagen que está corriendo y si clicamos también otra vez en risk spotlight inexplotable, vemos que solo hay precisamente un paquete que supone un riesgo en esta imagen. Algo que ya empieza a ser bastante más fácil de tratar que tener que gestionar 426 vulnerabilidades. Y aquí veríamos, por ejemplo, que haciendo el fix que nos proponen, que no es simplemente la última versión, lo que vamos a calcular es sobre el conjunto total de vulnerabilidades que tienen un fix disponible, qué versión, siendo el menor impacto posible, es decir, no necesariamente la última, me permitiría corregir el máximo número de vulnerabilidades. Hacemos un análisis heurístico y proponemos esa versión para que luego el desarrollador sepa que cambiando esa versión va a tener un mínimo impacto, mientras que va a tener un impacto mayor en su postura de seguridad. Os quería enseñar también otra funcionalidad que es un poco distinta, pero que también está relacionada con utilizar ese saber hacer que tenemos en Runtime para después poder gestionar mejor mi política de vulnerabilidades, mi política de imágenes. Es verdad que en esta sesión no me voy a focarizar tanto en lo que es la protección Runtime, pero si os interesa podéis pasaros también por nuestro stand y encantado de discutir sobre ella. En este caso lo que vamos a ver es que tenemos la misma imagen que antes, ha estado corriendo durante un tiempo en mi entorno productivo y hemos aplicado un proceso de aprendizaje en el que hemos aprendido, ya que somos capaces de ver la actividad de red, los distintos procesos, los distintos ficheros y todos los syscalls, vamos a ser capaces también de entender durante un periodo normal, lo que nosotros consideramos normal, qué tipo, por ejemplo, de comunicaciones ha habido de red. En este caso ha habido comunicación en TCP Inbound, en el puerto 80. Muy bien. En procesos he visto que solo ha habido un proceso en GenX, pero si hubiese habido otros, los habría aprendido. Y en mis syscalls, por ejemplo, veo diferentes syscalls que han sucedido durante el tiempo que ha estado corriendo y haciendo ese aprendizaje. Voy a poder utilizar toda esta información también para después crear, clicando en Create Policy from Profile, crear una postura que me permita entender cuál es el comportamiento normal de una imagen y ver si hay desviaciones. Y si hay desviaciones, incluso podría potencialmente parar ese container, matarlo, pausarlo y demás. Y esto es solo una pequeña pincelada de lo que somos capaces de hacer en runtime. Somos capaces de hacer más cosas. Bueno, pues creo que me va a sobrar un poco de tiempo, pero volver un poco al punto anterior. Creo que lo que os he intentado enseñar es cómo estando posicionados en el análisis de seguridad runtime, podemos utilizar esa información y enviarla a la izquierda, entendiendo a la izquierda el inicio de vida de las aplicaciones modernas para ser capaces de priorizar, como pone ahí abajo, lo que realmente importa, los riesgos que importan para mi organización. Y cuando hablamos de remediar la fuente, en este caso estamos hablando de paquetes, intentar entender qué paquetes debo corregir, actualizar, modificar, incluso suprimir, si no los utilizo, para aumentar considerablemente mi postura de seguridad. Por contaros un poco también lo que somos capaces de hacer con Sysdig, tenemos toda la parte de gestión de vulnerabilidades que ya os he explicado antes, que efectivamente nuestra posición de valor es también utilizar lo que ya somos capaces de visualizar en tiempo de ejecución, pero que se puede llevar tanto al proceso de construcción de imágenes en tu pipeline, como a tu tiempo de ejecución, como a tu registry. Tenemos también soluciones de seguridad para infraestructura como código, para intentar identificar también configuraciones a riesgo en tus templates de Hashicord, por ejemplo, que también están aquí presentes con nosotros, o en tus jammers de tus entornos Kubernetes o en tus GenChart. En tiempo real vamos a ofrecer seguridad para distintos tipos de entornos, para contenedores, para host Linux, vamos a recuperar el contexto de nuestra nube, vamos a recuperar el contexto también de nuestros clúster Kubernetes, de nuestros clúster OpenShift para poder ofrecer toda esa visibilidad. Venimos, como hemos dicho, un poco de esa visión que venía ya con Wiresart de que para poder securizar algo hay que poder primero visualizarlo y vamos a ser capaces de ofrecer una información muy detallada de todo lo que esté sucediendo dentro de mis entornos controlizados. De hecho, tenemos también otra solución que también encaja dentro del ciclo de una aplicación que está más focalizada en la parte de monitorización, que básicamente se va a ocupar también de ayudarnos en nuestra gestión de capacidad de nuestros entornos de containers, la visualización de nuestras diferentes métricas sobre entornos híbridos y complejos y que forman parte también de nuestra estrategia de seguridad y control de este tipo de entornos. Os invito a que descarguéis la presentación, tenéis aquí el QR por si queréis acceder ahí antes de que sea enviada por los equipos de datos de sistemas. En ellas tenemos además también alguna información adicional, algunos demos que hemos añadido también por si queréis ver un demo un poco más visual en tiempo real y bueno, por supuesto estamos ahí fuera con mi compañero Alberto que también lleva una camiseta de Kraken como la mía y bueno, si os interesa pasaros y tendréis una camiseta para todo aquel que quiera ponérsela durante el resto del evento. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y... Aplausos y... Gracias por ver el video.